¡Suscríbete al canal! La grasa del bebé se convierte en músculo, su barriga se reduce, el tronco, los brazos y las piernas se hacen más largos, la cabeza todavía es relativamente grande, pero las otras partes del cuerpo la alcanzan a medida que las proporciones corporales se parecen cada vez más a las adultas. El crecimiento muscular y esquelético avanza y hace a los niños más fuertes. El cartílago se convierte en hueso a una taza más rápida que antes y los huesos se endurecen, lo que da al niño una forma más firme y protege los órganos internos. Los trastornos del sueño pueden ser causados por la activación accidental del sistema de control motor del cerebro, por la activación incompleta del sueño profundo o ser detonadas por un desorden de la respiración o por movimientos agitados de las piernas. Los problemas persistentes del sueños pueden indicar una condición emocional y fisiológica o neurológica a la que es importante prestar atención. Las pesadillas son frecuentes, suelen ser provocadas por permanecer despiertos hasta muy tarde, consumir una comida pesada cerca de la hora de ir a la cama o por la sobreexcitación ocasionada por ver un programa de televisión muy estimulante, una película de terror o escuchar un relato de miedo. Entre los tres y los seis años, el crecimiento más rápido ocurre en las áreas frontales que regulan la planeación y organización de las acciones. El desarrollo del cerebro repercute en otros aspectos del desarrollo, como en el incremento de las habilidades motoras. En todo el mundo se estima que 22 millones de niños menores de 5 años son obesos. La prevención de la obesidad en los primeros años es fundamental. Los niños con sobrepeso suelen convertirse en adultos obesos y el exceso de masa corporal es una amenaza para la salud. Por consiguiente, la niñez es un buen momento para tratar el sobrepeso cuando los padres todavía pueden controlar o influir en la dieta del niño. El autoconcepto comienza a establecerse en los niños pequeños a medida que desarrollan la conciencia de sí mismos. La autodefinición de los niños por lo general cambia entre los 5 y 7 años, lo que refleja el desarrollo del autoconcepto. El autoestima es la parte evolutiva del autoconcepto. El juicio que hacen los niños acerca de su valor general se basa en la capacidad cognoscitiva de los niños cada vez mayor para describirse a sí mismos. La capacidad para entender, regular o controlar los sentimientos es uno de los avances principales de la niñez temprana. Los niños que pueden entender sus emociones pueden controlar mejor la manera en que las muestran y ser más sensibles a lo que otros sienten. Freud decía que la personalidad se forma en los primeros años de la vida, cuando los niños experimentan conflictos inconscientes entre sus impulsos biológicos e innatos y las normas sociales. El ello es la parte primitiva del hombre que busca satisfacer sus necesidades básicas. El super yo es la parte ética y moral que ha sido impuesta por la sociedad y las creencias. Define lo que está bien y lo que está mal. El yo es la parte consciente que está en contacto con la realidad. Las habilidades motoras gruesas involucran a los músculos largos. Gracias a que sus huesos y músculos son más fuertes y a que su capacidad pulmonar es mayor, pueden correr, saltar y trepar más lejos y más rápido. Por otro lado, las habilidades motoras finas implican la coordinación entre el ojo, la mano y los músculos pequeños. La mejora de esas habilidades permite al niño asumir la responsabilidad en su cuidado personal. La maduración del sistema nervioso del niño le va a permitir grandes avances en su desarrollo motor. Esto se nota en aspectos tales como Mejor coordinación de los movimientos en actividades de saltar, correr, bailar, etc. Mejor realización de movimientos para manejar objetos con los brazos y manos como lanzar y botar balones. Sus habilidades manuales van avanzando consiguiendo mayor precisión en sus movimientos. Características de sentir, pensar y actuar. Influyen en la manera en que los niños responden a los demás y se adaptan a su mundo. El conflicto surge del deseo cada vez mayor de planear y realizar actividades y de los crecientes remordimientos de conciencia ante ese deseo. Los niños de esa edad pueden y quieren hacer cada vez más cosas. Al mismo tiempo están aprendiendo que algunas de estas cosas obtienen aprobación social y otras no. Este conflicto marca una división entre dos partes de la personalidad. Aquella en la que sigue siendo un niño lleno de exuberancia y de deseo de intentar cosas nuevas y probar diferentes competencias. Se está convirtiendo en un niño maduro que examina de manera constante lo adecuado de los motivos y acciones. Se está convirtiendo en un niño maduro que examina de manera constante lo adecuado de los motivos y acciones.